Anónima, hola quiero platicarte algo que me pasó hace tres años. Tuve muchos problemas muy fuertes, tantos que intenté quitarme la vida. En algún punto me refugié en la lectura y así es como llegué al satanismo, encontrando consuelo en ello. Después de un tiempo me di cuenta de que no era el camino que realmente quería seguir, así que empecé a investigar más sobre el tema. Un día decidí hacer mi pacto y después de hacerlo me sentí agotada, sin energía. Me fui a acostar para dormir y segundos después de acostarme sentí claramente como alguien se recostaba a mi lado. Me abrazó y luego me dio un beso muy apretado en la boca. Pero eso no fue todo. Después de separarse de mis labios, yo aún tenía los ojos cerrados, sentí claramente su respiración. Era como si me soplaron en la cara. Sentí miedo, pero eventualmente me quedé dormida. Hasta el día de hoy no encuentro una explicación para esto, pero estoy en paz, a pesar de que hay noches en las que siento que alguien está en mi habitación conmigo. Ya no tengo miedo. Puedo decirte que mi vida cambió desde ese momento y ha mejorado. Buenas noches.